extraño pero cierto esta historia que les voy a contar es una leyenda del callejón del beso cuenta la leyenda que hace mucho hubo en la ciudad de guanajuato sucedió una trágica historia de amor de una pareja que se amaba más que mucho en un lugar peculiar que hoy en día es conocido como el callejón del beso en aquel momento había una joven llamada carmen que era muy bonita pertenecía a una familia adinerada que se enamoró perdidamente de un muchacho llamado luis que era minero y que pertenecía a una clase social inferior carmen muy enamorada no le importaba sus condiciones más sólo su amor por él un día su padre se enteró de su amorío y estalló en cólera de inmediato prohibió dicha relación encerró a su hija en su casa con tal de que no vea al muchacho carmen había previsto su situación por la que le envió un mensaje a luis y él buscó una solución al dilema de ambos él veía que en el balcón de la habitación de su novia daba un angosto callejón que se encontraba muy cerca a la ventana de una casa vecina y preguntó por aquel dueño de dicho hogar cuando supo quién era luis se las arregló como pudo para alquilar la casa por un precio adecuado en cuestiones de días pasó a habitar dicho hogar así todas las noches luis esperaba pacientemente en aquella ventana a carmen ella sin falta salía para obsequiarle un tierno beso de amor así pasaron muchas noches tranquilas ambos enamorados hasta el fatídico día en que el padre de la chica llegó a observar desde la calle la murió de la pareja y en un terrible momento de furia entró a su hogar con una daga en la mano descargó la furia en el pecho de su hija luis muy ahorrodizado por lo que presenció no soltaba la mano de su amada que cada vez tenía menos fuerza menos color y menos color carmen estaba cada vez más fría y luis sin demora le dio el más tierno beso de amor en la mano de su amada que ya estaba sin vida de esta manera nació aquella leyenda de amor tan hermosa pero tan difícil y triste aunque aquellos que dicen que si prestas atención en dicho callejón aún se puede escuchar el eco de un beso apasionado eso fue extraño pero cierto gracias por escuchar